¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal Juguetes en Acción TV! ¡No olvidéis suscribiros! ¡Mirad amigos! ¡Está jugando la mamá con sus dos nenes en la piscina Playmobil! ¡Vamos cariño! ¡Tírate al agua que llevas flotadores! ¡No quiero! ¡Va cariño! ¡Tírate al agua! ¡No te vas a hacer nada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedo tirarme por el tobogán? ¡No cariño! ¡Que eres muy pequeño y no llevas flotadores! ¡No te tires! ¡Mamá! ¡Quiero tirarme por el tobogán! ¡Jo! ¡Hola familia! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos oigo! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Vamos a jugar un poquito! ¿Me puedo bañar con vosotros? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Me quiero bañar! ¡Mmm! ¡Que rica está el agua! ¡Me encanta venir a la piscina! ¡Chicos! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Pajarito lindo! ¡Ayúdame! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡No grites! ¡He dicho que es un atraco! ¡Oh! 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 ¡Creo que tienen problemas! ¡Voy a ir a avisar a la policía! ¡Aguantad! ¡Voy a avisarlos! ¡Piu! 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 ¡ ¡Vamos para allá! ¡Vamos, policía! ¡Que va a pasar algo! ¡Corre! ¡Ya viene la policía! ¡Está a llegar! ¿Cómo que está a llegar? ¡Alto! ¡Policía! ¡Tira esa arma! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Está en el suelo! ¡No me hagas nada! ¡Has venido aquí a asustar a los niños y a los animales! ¡Vas a pasar un largo periodo entre rejas! ¡Te vienes conmigo! ¡No, por favor! ¡Sí, te vienes conmigo! ¡Manos arriba! ¡Está bien, está bien! ¡Manos arriba! ¡Me voy dentro contigo! ¡Vamos, ladrón! ¡Ves para adentro! ¡Jopé! ¡Estás detenido! ¡Vas a pasar un largo periodo entre rejas! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Adelante, malhechor! ¡Sigue andando hasta tu celda! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Prometo que no lo volveré a hacer! ¡Eso ya no sirve! ¡Ya es tarde! ¡Ahora vas a pagar por lo que has hecho! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí dentro! ¡Y vas a pasar una larga temporada! ¡Así aprenderás a lo que no tienes que hacer! ¡Voy a cerrarte la puerta y el pestillo! ¡Snowball! ¡Sweet Peer! ¡Muchas gracias! ¡Habéis ayudado mucho a la ciudad Playmobil! ¡Hoy! ¡Un villano dormirá entre rejas! ¡Y ya no podrá asustar a nadie más! ¡Muchas gracias! ¡Y espero seguir contando con vuestra colaboración ciudadana! ¡Hola chicos! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like Si quieres que te saludemos, deja un comentario con tu nombre y suscríbete Ya sabes que nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO AMIGOS!